¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde aquel amigo que está quizás trabajando de acarreador, los palenqueros, apadrinadores, la gente de sonido. Y los que año tras año van rotando y llegando a este escenario para ponerle música, palabras, emociones y disfrutar junto esta fiesta gaucha. Por ahí quizás acompañando algún cantor chanonecero de madrugada, algún relator de versos criollo. Y vayas a ver todo lo que confluye dentro del aspecto musical. Señoras y señores, nosotros ya enseguida arrancamos, pero quiero que le den la bienvenida y que Santiago del Estero en el nombre de ustedes se exprese. Porque es un hombre que hace muchos años viene relatando jineteadas, animando estos espectáculos criollos y no hay nada menos que el Pampa Cruz. Que hace un rato ya estuvo compartiendo con la gente del almuerzo, amenizando el almuerzo criollo. Bueno, bienvenido Pampa, esta gente, esta gente la que te escucha siempre en mi programa y de tantos otros amigos que difunden tus versos, tus recitados. Aplaudilo grande Tacañita y todo Santiago del Estero. Vamos, a ver la bienvenida. Muchas gracias. No sé si por el destino, por llevarlo en mis venas, creo que valió la pena salir a andar los caminos. Pero pasa que el pueblo argentino me sorprendió de pasada y aunque tuve unas rodadas años, ya pasaron 30 que el Pampa Cruz se presenta para animar la jinetiada. Como no vengo colado, dentro mío es un orgullo. Llegué a los grandes mangrullos, pero jamás me he olvidado que empecé en un acoplado. Que empecé en un acoplado, encostado de la banquina, las ruedas, le mañarían y entre lienzos lo envolvían con banderas argentinas para ser animador. No es lo mismo que el relato, ya aprendí de Zocodato a florearlo al montador. Y dejarle un verso flor, si no da su vuelta al bañero, relatar al trompillero, entretener a la gente con algún dicho ocurrente, picaresco y no grotesco. Luego aprendí a relatar, junto con lo antes escrito, hicieron cuando solito me llevaron a animar. Me llegué a juramentar que si un pingo va a jugar, con el estribo apretado no lo voy a delatar, que a mí me pagan para animar y no para ser desjurado. Si está la cancha repleta y un jinete se ha atropeado, del palco yo me he bajado para hacerle la coleta. Creo en la forma correcta de retribuirle al paisano. Cuando preciso en las manos, aunque soy animador, me olvido del montador para ayudarlo al ser humano. Fui y seré compañero del paisano montador. Con frío, lluvia, calor nos servimos de ladero. Hacerle de un día entero para llegar al festival. Y en esa noche invernar el poncho sobre mi falda. Y allí espalda con espalda dormimos en la terminal. 30 años han pasado, Luis, donde llego todo fresco y al público le agradezco por todo lo que me ha dado. Aquel que me ha contratado en las distintas jornadas. No voy a aflojar por nada mientras Dios me dé salud. Seguiré siendo el Pampa Cruz, dicen, la voz de la jineteada. El aplauso, el aplauso, el aplauso, mis amigos. Yo siempre digo, en estos casos, de pedir un aplauso para el jinete o para alguien que está iniciando, o para alguien que ya tiene otra trayectoria. Con un sentimiento fiel. Él recuerda el tiempo aquel que marcó un itinerario en esos pingos cosarios. Me quiero hacer entender, como no lo puede hacer ahora, jinetea el escenario. Pido permiso, paisano. Me voy a rimar despacio. Ya está encendido el cojón en este ambiente tan sano. A todos tiempos, mi mano, cuando llega una reunión, donde hay tanta tradición. Entre corcobos y pingos, se mezclan criollos y gringos, alegrar el corazón. Hoy me inunda una emoción, al ver tanto paisanaje, que agarró fuerza y coraje, le van peleando el destino. Agradezco yo al que vino y al que no vino también. También quiero agradecer de haber nacido argentino. Es llegado de Santa Fe. Mi nombre, mi nombre es Daniel Pepino. Amo Daniel, Diego, nomás no me la afloje ni bajo el agua. Acá tenemos el animal del palenque número uno. Ese es el pamperito Pampás con el Coco Hernández. Tendría que arrancar primero esto, si es que nos da el tiempo. Si es que nos da el tiempo, el palmo por allá, que ya lo ató al carpincho, ya lo está queriendo encuadrar. Jacinto Mancilla es el jirete, señoras y señores, después de estas dos montas el palo. Y se lo quiero aclarar, Pepino lo va a relatar. Se llama Coco Hernández. Palo uno. Ginete me encanta verte cuando estás en Orquetao. Ahora hablamos reservados que en el palo bufa fuerte. Yo quiero desearte suerte y tirarte con todo rollo y decirte que este creyendo es tan tarde vino verte. Señores, ahí lo tenemos al encargado de abrir todo lo que tiene que ver con el campo de la jireteada. Hoy en este 30 de septiembre, donde estamos cerrando el mes de la primavera, ¿cómo no hacerlo de la forma campeona? Y se va. Se va el amigo Hernández. Se va. Yo agarro grande. Yo agarro grande. No presta juego. Ahí lo va a arrancar. Yo agarro con la panza. No le gusta nada. No le gusta nada abajo. Llega, le gale, le gale, le gale. Fuerte el aplauso. Bien, el amigo Hernández. Aplaudo al hombre de los cuatro contados porque el hombre salió a jugar, gente. Decime quién es el del dos, Luis. Siete segundos, muchachos. Apadrinadores. Jurado, perdón. Jonathan Mancilla. Casito Mancilla. Casito Mancilla en el carpicho. Ajá, el carpicho. Mamma mía, qué pingo. Una vez lo vi y pone su frenesí. No es para que lo monte un gringo. Por eso que lo distingo bajo este sol que brilla. Ya verás qué maravilla bajo el amparo de Dios. Ahí está en el palo dos, el jinete. Casito Mancilla. Se va el carpicho. Vámonos más. Y la caballada de Carlitos Puebla. Mirá qué vuelta le pegó. Le los quiere echar para levantarse. Pero el hombre trabaja. Elegante. Rastrilla. Trasera. El reservado. Ahí va trabajando el hombre. Y es tiempo, 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 tiempo. Entróle el tiempo, entróle el tiempo, entróle el tiempo, entróle el tiempo. A ver, a ver, está bien. Dejámosle el aplauso fuerte. Bajamos con el aplauso fuerte, claro que sí. El aplauso para el hombre. El aplauso para el jinete. Mientras tanto, en Tacañita. Mientras tanto, en Tacañita. Amigo, se lo diré. Lleno de amor y de fe, hondamente decidido. La rima para el apellido. Pepino, me la olvidé. Roberto Coria. Coria es el hombre, no hay problema. Perdón si me la olvidé. Es que falló mi memoria. Un hombre de trayectoria. Ojalá lo ayude Dios. Ahí está en el palo dos, se llama. Robertito Coria. Se van los... Ahí lo tenemos, señores. Era un animal de la barca de... Un reconocido, Tromillano, Santiago. Yo estoy hablando. Un ayer, un animal, pelaje, pelaje, tordillo negro. ¿Lo tiene este hombre? Ahí lo está esperando. El Robertito Coria. El hombre de Chomano. Lo va a ganar. Se lo quito de la mano. Mira cómo lo sacó el hombre. No se muerde nada. No le gustó, no le falta el pecado. ¡No! Lo bajó, lo bajó. ¡Aplaudímelo! Y nos va a aplaudir alto, Tacañita. ¡Que vamos a aplaudir, Paisano! La falta. Qué potro, hermano. Dios mío, la virgen. Qué bien, Palma. Felicitaciones, hermano. Ahí se ha nacido. Mira. Enganchó, marcha. Está perdido la vuelta. ¡Opa! Y que va a marchar un ratito como un gallo de la balanza. Pero está de pie al jinete. ¡Aplaudimos, volte, Tacañita! ¡Llámame, Luno! ¡Llámame, Luno! ¡Llámame, Luno! ¡Llámame, Luno! ¡Llámame, Llucio López! Ahí lo trae, Luno. Acá reviene un parroquiano. Le dice, ¿inete el hombre? No, una corta, dice. Está como Carlita, Lámame, que bien traba a bailar. Dice, que le dice, ¿qué baile es este, mi amor? Dice. Este es el baile, el baile de la bicicleta, mi vida. Bueno, dice, pero el linfador pone el otro lado. Se va, se va, se va, se va el hombre del uno. Se va, Llucio López, señoras y señores. Se va en el vino tinto. Se va en el vino tinto y le pone suspenso el hombre. El hombre de la bicicleta. Porque hay en el que está un jinete que baja de la tierra, se está afecine de la provincia de la bota, de la tierra de campeones. Y eso pone lo brujas. Fominita celeste, vinita celeste, pañolito también. Caminita, camisita blanca como para no ensuciar en el mamá vidos. Dios, acomódese tranquilo. Enriende y estribe bien. En mi carretera también para florearme sobraído. Busca su estampa, su estilo, su coraje y su criollismo. Que aunque usted caiga, lo mismo lo seguirá valorando. Que los que pierden peñando, con bien varón lo mismo.